Bueno, estamos en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, Sierra Nevada, municipio de Ciénaga, en los predios La Esmeralda y La Florida. Estos dos predios costaron 175 millones de pesos para beneficio de seis familias campesinas jóvenes, nuevas generaciones del campesinado colombiano del departamento del Magdalena, que solicitaron el subsidio de tierra en el año 2011. El proyecto productivo de acá me imagino que es para sostenimiento de café. Bueno, estamos en mi finca, se llama La Esmeralda. Aquí en la finca vivo con Sandra Vázquez, que es mi señora, José Barrientos, con Ángel Dimas y su familia, con Sandra Botello y José Arevalo y Erika Viviana Acevedo Peña, también compañera del proyecto. Mi familia está compuesta por mi hijo y mis papás hace 26 años llegaron acá. Ellos son del Tolima y pues yo nací en San Pedro. Soy costeña, pero soy de sangre y de costumbres cachacas. Somos una comunidad joven, estamos entre los 18 y 35 años. La mayoría de la comunidad acá, de San Pedro, de Palmor, de San Javier, son así, son personas, son como personas que llegaron a colonizar acá. Fue un proyecto que creó Federación Nacional de Cafeteros. Primero se llamaba Modelos Innovadores Jóvenes Caficultores, que se creó en el 2008. La meta y el fin del proyecto era el relevo de generación. Entonces la federación lo que hizo fue crear este proyecto para que en la caficultura los jóvenes vuelvan a creer, vuelvan al campo, trabajen en el campo y que tomemos las riendas de la caficultura y no la dejemos caer. Con estos predios queremos mostrar un ejemplo al campesinado colombiano que se nos ha envejecido para que los campesinos jóvenes regresen desde la ciudad hacia el campo a seguir cultivando el campo y asegurar así nuevas generaciones de campesinos. En el 2011, a Aceso Café se le ocurrió la idea de postular estas fincas, presentarlas a los proyectos de subsidio de tierras que da el gobierno por medio de INCODER y el Ministerio de Agricultura. Tiene 72 kilogramos. Y conocimos al INCODER por medio de la federación, por medio de Aceso Café, que nos dijeron que había una posibilidad de que nos podían subsidiar una tierra para nosotros tenerla como propiedad y para no tener que pagarlas a nosotros en un banco. Nos dijo, nos preguntó a nosotros, a nosotros nos pareció una idea maravillosa, más cuando nos dijeron no, ustedes no van a tener que pagar nada, lo único que van a tener que costear son parte de los gastos notariales, lo único. Y gracias a Dios hoy en día tenemos la tierra, ya somos propietarios, ya puedo decir que tengo mi finca, estamos en mi finca y bienvenidos a mi finca. Ya hoy es feliz de que tenemos cada quien nuestra parcela, nuestra tierra y donde tenemos un futuro para nuestras familias, para nuestros hijos. En este predio, la Florida y la Esmeralda, el proyecto productivo es café tecnificado y debe entumbar el café viejo, café típico y borbón. Bueno, el proyecto productivo de mi finca es café, variada al castillo, que es con el café que se está trabajando ahora. Es resistente a la roya, que es la plaga que más se está afectando hoy en día a la caficultura colombiana. Bueno, estos campesinos y agricultores, diríamos, le venden el café directamente a la cooperativa de caficultores del Magdalena. Sí, me cambió la vida porque para uno como mujer nos tocó, a nosotros como mujeres nos tocó muy duro. Pues yo nunca me lo imaginé, que yo llegara a tener una tierra o llegara a tener una finca. Hoy digo, tengo finca, tengo un futuro para mi hijo, un futuro para mí. Y la verdad es muy chévere hoy decir que tenemos una tierra después de tantos años de que en muchos momentos nosotros quisimos tirar la toalla. A Sandra se le devolvieron los gastos notariales ya. Somos parte de ese ejemplo, porque en Colombia hay muchos ejemplos en el campo, de gente joven que ha creído en el campo, que le ha querido meter el hombro y que le sigue metiendo el hombro como nosotros. Y sí, sí somos ejemplos. Hermano, el INCODER fue oportunidad, fue una salvaguarda, fue un regalo. Para mí eso es INCODER, un apoyo. INCODER fue una oportunidad de tener finca, es alegría, es una esperanza. Fue que llegó en un momento donde nosotros necesitábamos eso después de tanto sacrificio, de tanto trabajar y de tanto soñar con el día de que tuviéramos una finca. Gracias a las entidades, sin ellas pues esto hubiese sido más duro, hasta de pronto no hubiera sido posible. Pero gracias a ellos, gracias al gobierno, al gobierno nacional, gracias a estos programas, gracias al Ministerio de Agricultura y gracias a INCODER.